¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Ya me lo esperaba! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Hola! ¡Estoy muy abierto! ¡Hey! ¡Sí! ¡Estamos manosí mucho a Freddy! Todavía son las putas 3 de la mañana y que eres 8 de la mañana. ¡Aaah! ¿Qué es que? ¿Quién estaba ahí? ¡Se vio alguien negro! ¡Y no era él! ¡Aaah! ¡Hostia me veo bien blanco! ¡Es de la misma vez! ¡Ehh! ¿Y ahora se olvide mi color? ¡No, no es cierto! ¡Es la promo! ¡Hotia! ¡Hotia! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Ah! Sí, güey Te escuché excelente ¡Ay! Bueno a ver... New game ¿Qué sería looking for sequitúle? Tu puta madre ¡Preddy! 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 Ah, chaval, quería ponerle pausa Hey, quería subirle el volumen Me pasas el control Ah, chinga, que no se sube el control Que no se sube el volumen con el control Hello No se le sube el volumen ¿Cómo callaba ese tipo? No, ya no puedo bajar Debe salir Pero ya, hijo de la perra Cáete el hocico Ah, no, lo quite, que pendejo Ahora sí ¿Y cómo lo callo? ¿Cómo lo callo? Ahí tiene el coche ¿Dónde? Claro que ya sé Ah, no Chinga, se mueve Ah, ahí está Qué bendición, vea Cáese, quizá ya nos lo sabemos A ver, a ver, pues aquí es súper fácil, ¿no? Esperamos a que sea la una de la mañana Pero si ahorita ninguno de estos huevones se va a mover Creo ¿Cuánto dura cada noche? No Yo que tenga que dudar Casi cuatro añitos No, o sea Creo No me acuerdo No, la verdad no me acuerdo Épico Un chino Un chino Un chino Hagamos que se acabe la pila Nos quedamos con diez de pila, va Va ¿Golden Freddy está aquí? ¿Si le pegas muchas veces a don Alicia Freddy? Es confuso, ¿verdad? ¿Qué? Pero no me acuerdo cuántas veces exactamente No Oh, tía, se movió uno a las tres AM Ey, no, entonces yo ocupo todavía esto Hola Hola ¿Hola? Ey, ey, ey Cállese los cinco, mi amor Y bésame Que no se note que nunca había jugado el FNAF 1 No Yo, we ¡Pregítate! No, era broma Ya no quiero El weón quería hacer el FNAF 1 Vamos a ir a diez Era broma Ya no estaba Oh, la virga está ahí, wey ¡Ay! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Es pernafla, wey! Oh, no Oh, no Ah, chinga Ya no está Man Ahí se está viendo Ay, wey Hola Oh, no Oh, no A ver, salte Siga ahí ¿Cómo se va? No conozco ¡Diez! ¡Diez! ¡Me quedan diez! ¡Ya vete! ¡Ya vete! A ver, a ver A ver, a ver No, no Ya nos llevó la pita pincha en nada Y... ¡Oh, no! ¡Queridos amigos! Ahora ya sí Nos llevó La que nos trajo ¡Avalimos! ¡A una M! ¡A una M! ¡A una M! ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Cero! ¡Se escucharon! ¡No! ¡Sí o no! No No Tengo tres de final ¡Man! ¡Ojo! En la primera Pero de que pasamos Pasamos No se crean No creo pasar ¿Bueno? ¿Vale fue culpa de él? No fue mi culpa El peludo que... ¡PASAMOS! Efectivamente, tenía fe en mí No tenía nada de fe Ahora otra vez la nariz, la nariz, pa' ponernos... ¡Oh, oh, fuck it! Ya no sé cuántas hiciste, ya ¿Qué? ¿Cuántas hice qué? ¡Pajas! ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¡Hostia! ¡Ay, güey! ¡Ahí está! ¡A la verga! ¡Lulevel de Johnny Walker! ¡Siga caminando! ¿Viste, Kira? ¿Te quedaste hasta sorprendida, verdad? Se quedó así ¡Ah, como yo en mi video! No, ¿cómo la vi? ¿Cómo hago que se vaya? ¿Qué hago? ¿Qué hago con Bonnie? No sé, no con el músculo ¡Pero pendejo me quedé yo! Ok, creo que lo que sabemos es que si tocamos el spread y se enoja el Bonnie y dice... Te voy al culo ¡Ey, ya se fue! ¡Tengas a tu madre! Tenía que ser de Sinaloa Tú sales y te parto tu madre Al fin Después de bajarme como... ¿Te la comes tú? ¿O me la como yo? Cuarenta de batería ¡Ey! ¡Bonnie! ¡Otra vez tú! ¡Conejo malo! ¡Hijo de la par! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hijo de la verga! ¿Por qué no avisas? ¡Avise, pendejo! No, pero en serio, yo uso Instagram, me voy a una historia de alguien y mi celular dice... ¡Oh! ¡Quieto! ¡Se comió el video! ¡Hola! ¡Te voy a viola! ¡Continue! ¡La noche dos te toca! ¡A mí! ¡No, espera, ¿qué? ¡A mí me toca! ¡Lo tocan! ¡A huevo! ¡No mames, tiburón! ¡No mames, es un tiburón, me hice! Hasta que suene, hasta que hable, se les va a sacarme el teléfono. ¡Parao! ¡Cállate! Le asusta el... Le asusta el conseguido. ¡Mani! ¡Sácate a la chula! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué bonito te ve mi conejo! ¡No mames, sí se ve horrible! ¡Le gritaba a Bonnie! ¡Oh, tía! No sé cómo es que Scott Cawthon... Dejó... ¡Ay, qué mierda! Como de hacer... Tío, juegos que... Bueno, no Cristiano, se empezó a hacer juegos horribles, específicamente... Pero si es Cristiano el puesto... Pero si es Cristiano el... Baby C. Es Cristiano Ronaldo. ¡Ah, mami! No de vergas, que me fuiste, Bonnie... ¡Mi Batman! ¡Ay, mi Batman! ¡Mi Benito! ¡Ay! Ven y tocamelo Man, apenas es la 1M y ya te bajaste 40 de pila Si Oh no, dice Me gusta mucho gastarme en la pila Es mi pasión Oh, chica, chica Soy chica, es la única animatrónica Te usa ropa Y es un bikini No sé qué está pasando, no sé Yo recuerdo que lo jugué en mi celular y estaba No mames Dejen interrumpirme la cámara, please Quiero ser feliz No sé conmigo, que son horrible Te van a afonar, pindijo No pasa nada Todo está bien Good landing Good landing Chica Ya, deja de mirarme con esa cara seducedora No hay nadie Izquierda, derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo Nada, nada Nada, nada Hostia, si está lleno de las 3M Chica Ni se te ocurra venirme con el ¿Qué? Ey, no, nos hemos de ver al revés Chica Si no quieres hacer, hazlo Quiero ver, estoy ciego Cerca ¿Qué? 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 ¡No cierra! ¡Ah! Tengo tu madre, pichón y pendejo ¿Qué verga? Traga Y chupas Tengo tu madre, pichón y pendejo Gracias por ver el video.